La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 841 nuevos casos por infección de coronavirus en Castilla-La Mancha durante el fin de semana. Por provincias, Toledo ha registrado 307 casos, Ciudad Real 178, Albacete 162, Guadalajara 97 y Encuenca 97. En cama convencional se encuentran hospitalizadas por COVID-19 55 personas en la región. De ellas, cuatro están en el Hospital Mancha Centro de Alcazar de San Juan. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, los pacientes que necesitan respirador son 15. Durante el fin de semana se ha registrado tan sólo un fallecido en la provincia de Toledo y desde el inicio de la pandemia han muerto 6.072 personas en Castilla-La Mancha a causa del coronavirus.